Hola, buenas tardes, somos Migala, gracias por venir. Gracias. 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 ¿Me puedes subir un poco de bombo y caja en estos monitores? Gracias. ¿Ponemos el aire acondicionado o no? Gracias. 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 Sigue habiendo esa bola aquí dentro Ahí, ahí se ha cortado Sigue habiendo esa bola 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 Ahora sí, aprovechamos estos aplausos Bien merecidos por otra parte Para agradecer a Polar y a Maga A los grupos Polar y Maga Repito, a los grupos Polar y Maga Su colaboración en este concierto Muchas gracias Muchas gracias Sigue habiendo esa bola 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.